Siento que no me engañe, por eso te adoro, quiero darlo, vengo de piedra alejada, no más, no me traigo, 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 no me traigo. No me traigo, 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 no me tra Camino, ven y yo al sol Mi pueblo, me voy pasando Sabes que no respondo, por qué me estabas dejando Mi pueblo, me voy pasando Paso, mi pueblo, me voy pasando Paso, mi pueblo, me voy pasando No puedo buscarte, no puedo irme Paso, mi pueblo, me voy pasando Paso, mi pueblo, me voy pasando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!